El tiempo pasa y ni lo siento, vuelo más rápido que el propio viento Y la pregunta es que es lo que he hecho, vivir al máximo es mi consejo El tiempo pasa y ni lo siento, vuela más rápido que el propio viento Y la pregunta es que es lo que he hecho, vivir al máximo es mi consejo No hay marcha atrás, lo hecho hecho está, nunca olvido ser feliz porque sé que me va a cargar Cuando las malas ideas se apoderan de mi, mi vida está pasando más rápido que un free Como es que la vida me está haciendo pagar, yo no dejo de luchar, mucho menos de soñar Me la paso de insano desafiando a mi destino, recuerdos muy valiosos que he juntado en el camino Ya lo dice un dicho que para morir nacimos, una sonrisa feliz pero el corazón bien podrido Por más presionado no me olvido a que he venido, yo no pierdo la razón, tampoco aquel objetivo Por más que pasa el tiempo yo sigo siendo el mismo, aprendí más allá afuera que en la escuela con los libros El tiempo pasa y ni lo siento, vuela más rápido que el propio viento Y la pregunta es que es lo que he hecho, vivir al máximo es mi consejo Y me la vivo chido, un poco confundido, todavía no se quede para para mi el destino También soy precavido, cosas que han ocurrido, pero aquí sigo firme no he perdido el camino Y no voy con pies de plomo, nunca me desplomo, aunque estoy pesado no me hundo en el lodo Me he lanzado por todo y no me ha salido bien, pero las que me inspiran son las bolsitas de cien A la orilla del andén me siento y pienso, si es que Dios existe doy gracias por mi talento Y por esos momentos que he tenido en mi vida, aunque quiera escapar de la muerte no hay salida El tiempo pasa y ni lo siento, vuela más rápido que el propio viento Y la pregunta es que es lo que he hecho, vivir al máximo es mi consejo El tiempo pasa y ni lo siento, vuela más rápido que el propio viento Y la pregunta es que es lo que he hecho, vivir al máximo es mi consejo